Un evento muy lindo, espectacular, está muy bien puesto, está lindo el club, 100 años no han pasado por gusto, está bello. Llegar a los 100 años a una institución y crecer como lo hemos hecho es realmente un logro. Me siento orgullosa y privilegiada de vivir los 100 años del Club Terrazas. Es una parte de mi vida, es como mi segunda familia. Ahí voy cuando estoy triste, cuando estoy alegre y siempre la paso bien. El Club Terrazas es parte de mi vida. Desde hace más o menos ya para 20 años que entré para que mis hijos jugaran tenis. Pero bueno, los chicos han crecido, pero yo continúo. Yo tengo más o menos 30 años en el Club Terrazas. Y es el mejor club para mí.